Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía, con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Acompáñenme en una oración al trono de la gracia, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos tienes, Señor, listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ilumina nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos enseñe estos tesoros, Señor, estas perlas preciosas que hay en tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, mis hermanas, a esta enseñanza bíblica dominical del aire. Estamos en la tercera parte de nuestro tema que nos ha ocupado esta semana. El atrio del tabernáculo. En su parte número 3. Estamos estudiando o iniciando a estudiar la unidad número 5 de nuestro material. Verdades del tabernáculo. Corresponde a la lección número 23. Nuestra verdad central dice, a través de Cristo, todas las personas tienen acceso a Dios para la purificación espiritual. Nuestro versículo clave está en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos hablado que el atrio del tabernáculo era un lugar de acceso a Dios, pero también era un lugar de sacrificio. También era un lugar de adoración. Según Deuteronomios capítulo 12, versículo 10 al 14. Y Juan 4, 19 al 24. Y también el miércoles antepasado estuvimos hablando un poquito de que el atrio del tabernáculo era un lugar para el perdón. Y ahí se hacían los sacrificios que Dios demandaba. Y hablamos también del sacrificio perfecto, ya que los sacerdotes de la orden de Aarón, los sacerdotes levíticos, estaban, era una prefiguración o tipo del sacrificio perfecto. O sea que esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a ver un poco acerca de que el atrio del tabernáculo también era un lugar de limpieza. Purificados para el servicio. Acompáñenme por favor en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. A mí me gusta la traducción lenguaje actual ya que no hay que explicar demasiado. Ahí está ya traducido la misma Biblia se explica sola. Dice el recipiente de bronce. Dios habló con Moisés y le dijo. Quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar. Cuando nosotros en el Antiguo Testamento encontramos el elemento agua. Inmediatamente debemos de ponernos a pensar de que es un símbolo de la palabra de Dios. Es un símbolo de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver dentro de un momento cómo usted y yo podemos acceder a esta limpieza. Y dice colócalo entre el santuario y el altar. O sea, la palabra del Señor acá nos está diciendo de que el Señor cuando ya tenemos este conocimiento. Aunque la justicia o los jueces no van a perdonar al criminal por desconocimiento de la ley. Y esto también se aplica acá porque la palabra del Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, ni siquiera aquella persona que no sabe leer o que no le han leído la Biblia o si vamos al ámbito jurídico, la constitución de la república de su país. No puede llegar ante el juez a decirle, señor juez, yo no conocía esa ley. Yo no tenía en cuenta en mi conocimiento que era delito robar, que era delito decir mentiras, que era delito matar. Imagínense que era delito esconder los impuestos, no pagar los impuestos. Acá dice, llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar. No podemos nosotros pretender llegar a prestar un servicio en la obra de Dios si nuestro corazón no está a cuentas con Dios o con nuestro prójimo. Entonces el agua ya sabemos que simboliza la palabra de Dios dice para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies. Dice que el trabajo de los sacerdotes que ellos hacían antes de llegar al atrio del tabernáculo, les ensuciaban sus pies y les ensuciaban sus manos. Dice, cada vez que entren ahí, también deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben de ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. Vea que tremendo es esta palabra, porque tenemos un Dios amoroso, mis hermanos, perdonador, pero también tenemos un Dios delicado, un Dios santo, que le establece las normas. Ahí los estatutos, los lineamientos, las instrucciones, como es que a él le gusta que usted y yo ofrezcamos nuestro servicio en su obra. Los sacerdotes no solo ofrecían sacrificios por sus pecados, sino que también debían limpiarse físicamente antes de entrar al lugar santo para completar su trabajo. Yo en realidad respeto mucho algunas denominaciones que todavía hacen esto literalmente. Cuando celebran la santa cena, los vemos que también en algunas iglesias que les han denominado evangelio completo y les han denominado evangelio completo porque hacen el lavamiento de pies físicamente, literalmente. Pero cuando el Señor estuvo acá en la tierra y antes de ser sacrificado, tomó una toalla, una palangana y le lavó los pies a sus discípulos, no estaba diciendo que se hiciera eso literalmente. Sino que estaba dando un ejemplo de una acción o de acciones o de servicio en humildad, como usted y yo podemos llegar a servir a Dios sirviéndole a los demás, incluso hasta en lo más bajo o en lo más sencillo, digamos así. Su servidor estuvo por más de 22 años o de 21 años sirviendo como diácono, como copastor, como tesorero general de la iglesia, como delegado. Yo también fui presidente de los jóvenes, pero nos ha tocado también que limpiar la casa de oración, limpiar los baños, no renegando, estando ahí con un espíritu de agradecimiento, de humildad, de humildad, de servicio a Dios en su obra. Eso es lo que especifica este pasaje. Entonces los sacerdotes tenían que limpiarse físicamente antes de entrar al lugar santo para completar su trabajo. Bajo la caminata al tabernáculo les ensuciaba los pies y el manejo de los sacrificios les ensuciaba las manos. Esto exigía un lugar para la limpieza. Dios proveyó una fuente de bronce. También se le denomina la bacro. En Éxodo capítulo 30, versículo 18, vemos ahí esto que estamos hablando. Vamos a buscarlo en la otra versión, palabra de Dios para todos. Haz un lavamanos de bronce y colócalo sobre una base de bronce. Coloca entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Lavarnos las manos con esto de la pandemia. Mire, las empresas que producen jabón, desinfectantes, pues se han venido beneficiando. Pero esto del lavado de manos ha existido desde tiempos remotos, desde que la historia comenzó a escribirse. Pero desgraciadamente el ser humano es así, nos tienen que obligar a hacer las cosas buenas. Las cosas malas, pues esas no. Pero las cosas buenas hay que presionar un poco. Todo el mundo sabe que tenemos que lavarnos las manos antes de ir al sanitario y después de ir al sanitario. Tenemos que lavarnos las manos antes de disfrutar los sagrados alimentos. Mire, el lavado de manos, según la historia, se comenzó a fomentar más cuando las parteras en el mundo, en el viejo mundo, digamos así, en Europa, se dieron cuenta de que después que las mujeres daban a luz, comenzaban con fiebre y terminaban muriéndose porque era una sepsis generalizada, así le llamamos nosotros. Y resulta que descubrieron que las parteras no se lavaban las manos. Atendían el parto, atendían a la mujer que estaba dando a luz sin lavarse las manos. Y en ese entonces, pues no habían guantes ni nada de esos medios de desinfección. Pero sí existía el agua allá y el jabón. Y se dieron cuenta de que cuando comenzaron a lavarse las manos antes, mire, de comenzar a atender el parto, las mujeres ya no sufrían de esas fiebres, de esas sepsis puerperales, se le llama. Entonces, esto también es beneficioso para nuestra salud, pero ahorita vamos a ver cómo es que usted y yo nos podemos lavar las manos. Para esa limpieza regular, Aarón y sus hijos debían de lavarse las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Descuidar esta limpieza diaria traería la muerte. Y les acabo de dar un ejemplo de la falta de esta higiene en las manos físicamente. Cómo estas mujeres se morían porque había una contaminación ahí de bacterias, de microbios que entraban por el canal del parto y, mire, contaminaban a la que estaba dando a luz. Y se morían. Y acá pasaba lo mismo porque Dios, hermanos, es un Dios celoso, un Dios santo, un Dios puro. Dice, ya sea ministrando en el altar del holocausto o dentro del tabernáculo, Dios quería la limpieza de aquellos, Dios quería la limpieza de aquellos sacerdotes, pero recuérdese que Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Dios requiere ahora también la limpieza de los que ministramos en el altar. Si usted es un predicador, un maestro, un evangelista, un pastor, Señor, si usted es una persona que Dios le ha dado el talento del canto, de la alabanza, de la adoración, de tocar un instrumento, quizás tocar el piano, el órgano, la guitarra, la batería, quizás tocar el bajo, el saxofón, la trompeta, el rascabuche, qué sé yo, la pandereta, cualquier obra que nosotros hagamos, cualquier servicio que hagamos, mis hermanos, ahora el Espíritu Santo dice que Él quiere nuestra limpieza antes de que nosotros ministremos en el altar. No es posible que usted y yo que nos toque dar la palabra el domingo, el jueves, el miércoles, el martes, el sábado, el viernes, no sé qué día hacen servicio en la congregación donde usted asiste. No es posible que estemos ahí discutiendo con nuestra pareja y después estemos ahí administrando como que sin nada. Nos hemos dado cuenta, mis hermanos, de muchas personas. La otra vez supimos de un predicador que antes de predicar, mire, se echaba su cervecita, qué tremendo, cómo nos está haciendo falta, mis hermanos, este temor de Dios reverencial, este respeto a lo sagrado. La palabra del Señor nos está hablando ahora, Dios es el mismo. El Señor, el Espíritu Santo dice, yo no puedo usar un vaso que está sucio. Y eso lo vemos nosotros también, en nuestro diario vivir. No tomamos agua en un vaso que lo vemos que está sucio, hasta que vemos que se limpie. Entonces el Espíritu Santo dice, quieres que te use, límpiate, limpia tus manos, limpia tus pies, limpia tus pensamientos, tu mente, tu corazón. Con mi palabra, dice el Señor, el agua que necesitamos, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Pero no cada ocho días, pero no cada mes. No, es todos los días. Todos los días, mis hermanos. Esto es muy importante. Es como cuando nosotros vamos a comer o vamos a dormir. Es el lugar, es el tiempo más sagrado que tenemos y debemos de tener paz, tranquilidad. No nos tenemos que ir a acostar peleando con nuestra familia, con nuestra pareja, disgustados ahí. Espalda con espalda. Tremendo, no vamos a dormir y si dormimos vamos a tener pesadillas. Y vamos a amanecer cansados. Por eso dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es posible que estemos ministrando en el altar, mis hermanos. Y anteriormente, o ese día, o esos dos días antes, estuvimos hablando de nuestro hermano, criticando al líder, al pastor. Criticando a la familia pastoral, a la esposa del pastor, al líder. No es posible y no nos hayamos arrepentido. No es posible que en nuestros negocios estemos tomando lo que no nos pertenece. No es posible que le estemos robando a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Y allá cuando nos dan el micrófono, hasta en lenguas hablamos, mis hermanos. Y el Señor dice, me habéis robado en nuestros diezmos y ofrendas. Incluso dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O tú tienes algo contra él. Dice, no presentes la ofrenda. Hay una denominación que no sé el nombre. Si usted la sabe, colóquelo ahí. Ayúdenos, por favor, instruyanos que cuando ellos pasan al altar y agarran el micrófono, dice, yo me reconcilio con Dios, dice. Yo me reconcilio con ustedes, dice. Les pido perdón, dice, si les he ofendido en alguna mirada, alguna palabra, en alguna acción. Miren, mis hermanos, esto de pedir perdón a Dios o a nuestra pareja o a nuestra familia es cosa de hijos de Dios. No es una señal de debilidad, no es una señal de cobardía, cobardía es no perdonar o no pedir perdón. Ese es un espíritu de orgullo que no trae nada bueno. Entonces, la palabra del Señor acá nos está hablando, mis hermanos, recibámoslo en el nombre de Jesús. A mí también me está hablando. Así como el altar representaba la salvación a través del sacrificio de Cristo, la fuente habla de la necesidad de la limpieza diaria. Mis hermanos, la limpieza diaria. ¿Usted se baña todos los días o cada ocho días? Yo conozco una persona, mire, que se baña dos veces a la semana. Y yo platico con la persona, si le digo, ¿cómo es posible? ¿Será que su pareja ya sabe, o su novio, o su novia ya sabe que esta persona no se baña todos los días? ¿Será que aún así está dispuesto o dispuesta a casarse con él o con ella? Vea la limpieza, mis hermanos, debemos de hacerla diariamente. Por eso desde esta tribuna nosotros, mire, a voz en cuello, decimos que antes de irnos a acostar, leamos la palabra de Dios, las sagradas escrituras con nuestra familia. Hagamos un alto, una pausa, para reflexionar sobre cómo estamos administrando nuestro tiempo, familia, economía, talentos, el medio ambiente, nuestro planeta, nuestra salud mental, emocional, espiritual o nuestra salud física, nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios. Con lo que comemos y bebemos, si perdonamos o guardamos rencor, si somos verdaderos o decimos mentiras, si servimos voluntariamente con amor y excelencia, en la descripción de este video está nuestra tarjeta de presentación, donde podrá encontrar algunas bendiciones acerca de cómo cuidar su salud, la salud de su familia, su economía, es decir, la salud financiera, para usted, su familia, amigos, compañeros, vecinos. Gracias por compartir nuestra tarjeta de presentación, con los suyos, si usted vive en Guatemala, El Salvador, el Perú o República Dominicana. Y de esa manera usted se está identificando con nosotros y apoyando el ministerio que Dios nos ha dado. Continuemos escuchando este maravilloso tema. Adelante, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Reunámonos, mis hermanos, reunamos a nuestra familia, aunque no sean cristianos los hijos, o la pareja, o si no quieren, pues usted va a hacer lo que usted tiene que hacer, limpiarnos, limpiarnos con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 26, dice el tiempo diario en la palabra de Dios lavará la suciedad del mundo. Cristo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, mis hermanos? Por la palabra de Dios. ¿Hay suciedad en el mundo? Por supuesto. La suciedad nos entra por los oídos. ¿Qué clase de música estamos escuchando, mis hermanos? Si usted escucha a una persona que trae basura, que trae crítica, que trae murmuración, o que le trae ahí una propuesta de división, ya se ensució. Mire, esto es tremendo. Nuestra vista, la suciedad puede entrar ahí por la vista también, no solo por los oídos. Nosotros supimos de un testimonio de un muchacho que era hasta hijo de pastor, que le gustaba escuchar música del recuerdo, pero no cristiana. Estaba escuchando música del recuerdo, pero no inspirada por el Espíritu Santo. Estaba escuchando ahí los temerarios, los broncos. Mire, hasta la palabra es tremenda. Escuchando música ahí, mire, de aquel que se murió del Noa Noa, de Juan Gabriel. Ay, hermano, ¿y cómo es que usted sabe todo eso? Pues antes de tener vehículo, mire, teníamos que transportarnos en camioneta. Y todos modos, ahí escuchábamos esa música, aunque no quisiéramos. Pero ahora escuchamos música inspirada por el Espíritu Santo. No se vaya usted a confundir que porque es cristiana, es una música que nos va a amenistrar la presencia de Dios. No, no, incluso hay cantantes que están grabando sus canciones no para adorar a Dios y edificar al pueblo, sino para vender más, para ser más famosos. Yo no sé si usted ha escuchado aquel canto, mire, porque no es alabanza, aquel canto o aquella canción que dice la voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Imagínese usted, y se canta en las iglesias. La escuchamos ahí en las radios cristianas, entre comillas, mis hermanos. Estamos escuchando música, reggaetón música, mis hermanos, que en realidad, bueno, yo ya me metí en este lío. Los cantantes de estos géneros, pues me estarán ya cambiando de canal. Pero como decían los abuelos, eso no es música, eso es ruido. Entonces la música, el enemigo la está usando, mis hermanos, para contaminar a los jóvenes, para contaminar a los viejos también. Nos tenemos que limpiar entonces de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, nuestra vista, dice la palabra del Señor, poner vuestra mirada en los cielos, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, una limpieza diaria a través del estudio de la palabra de Dios. Digámosle al Espíritu Santo, ayúdame. Quiero agradarte en mi forma de pensar. Limpiar nuestra mente. Nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado con la luz de la lámpara, que es la palabra de Dios. Nuestra forma de hablar. Ya no tenemos que hablar, hermanos, palabras soeces, palabras vulgares, ¿qué es eso de estarnos hablando ahí con apodos? No. Dice la palabra de Dios que nuestro sí debe decir sí, nuestro no debe decir no, no tenemos que estar mintiendo. Cuando mentimos, nos contaminamos, nos ensuciamos. La palabra del Señor dice también que cuando nuestro ojo es limpio, todo, nuestro vaso, nuestro ser es limpio. Pero cuando nuestra vista, nuestro ojo es sucio, se contamina todo. Y no tenemos que estar viendo pornografía. La otra vez me tocaba dar la palabra de Dios y una señorita, bueno, esa ya no era señorita, porque se me sentó enfrente con sus piernas abiertas, mis hermanos. Vea qué tentación, vea qué ataque del enemigo. Por eso cuando me invitan a predicar o a dar una enseñanza, yo no voy solo. Siempre voy con mi esposa. Porque la palabra del Señor dice que no le tenemos que dar lugar al diablo. Entonces, nos tenemos que limpiar diariamente. Cuando se habla de las manos, ¿qué hacemos con nuestras manos, mis hermanos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Con las manos nosotros trabajamos, con las manos abrazamos, con las manos bendecimos, pero con las manos también podemos golpear, podemos aruñar, podemos, mire, peliscar. Eso es tremendo. Nuestras manos deben de ser un instrumento de bendición para los demás. Porque el Señor quiere bendecir a tu familia a través de ti, a la congregación, a través de ti, a la comunidad, a través de ti, a través de mí. Esto es muy importante. Y aquí tenemos algunos versículos que hablan acerca de las manos. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias. Oigamos lo que dice, sin ira ni contienda. ¿Por qué vamos a andar airados o peleando, mis hermanos? Dios no nos ha dado las manos para que estemos peleando con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los hermanos en la iglesia. Dice que tenemos que levantar esas manos limpias. ¿Cómo nos limpiamos las manos? Ahora ya estamos aprendiendo que es con la palabra de Dios. Y aquí dice, con oración, sin ira. Si usted tiene un carácter iracundo, si usted es pleitisto o pleitista, métase con Dios, metámonos con Dios y digamos, el Espíritu Santo toma el control de mis emociones. como dice la palabra de Dios Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mira, hay personas que no se les puede corregir nada o decir la verdad porque ya se están arremangando, ya se están doblando las mangas ahí y dicen, este no sabe con quién se está metiendo. Y al juzgado lo voy a llamar. Mira, hay gente que en el juzgado arreglan todo. Miren lo que dice, escuchemos lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 41. Dice, levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en el cielo. Eso de levantar las manos, mis hermanos, que dice, si levantamos las manos al cielo, vea usted que levantar las manos al cielo es una señal de rendición a Dios. Decirle al Señor, yo ya lo intenté en mis propias fuerzas y no pude. Ayúdame, socórreme. Cuando el apóstol Pedro, cuando el discípulo Pedro se estaba hundiendo, levanta su mano y le dice, Señor, socórreme. Usted necesita que Dios lo socorra en algún área de su vida. Levanta sus manos en el nombre de Jesús. Yo estoy levantando mis manos ahora. Señor, nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Socorrenos, Padre, perdónanos, Señor, ayúdanos a mantenernos santos, puros, limpios a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Levanta las manos, es decir, yo me rindo, ya no voy a pelear en mis propias fuerzas. ¿Se recuerda usted cuando Moisés levantaba las manos y estaban peleando con los amalecitas? Allá vemos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, ganaba la batalla, ganaba la guerra, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía el enemigo. Así que levanta tus manos, mi hermano, mi hermano, levanta tus manos, no le creas las mentiras al enemigo, no creas que ya todo se acabó, no creas que el enemigo tiene la razón, no, la verdad está en Dios, el enemigo es mentiroso, el enemigo te ha dicho ya tu matrimonio se terminó, está derrotado, tu salud está derrotada, dice el enemigo, pero esas son mentiras, tenemos a un Dios poderoso, mis hermanos, mis hermanas, que cuida de nosotros y ahora nos está hablando porque nos ama, porque quiere ver el bien para nosotros. Así que en el nombre de Jesús, usted y yo somos más que vencedores, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, el Señor va a escuchar, el Señor escucha, mis hermanos, cuando usted y yo nos humillamos delante de su presencia y nos rendimos, a mí me gusta aquel canto que dice yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, ahí está sonando de fondo este canto maravilloso, yo me rindo a Él mire que maravilloso las manos bendijo entonces cedras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén alzando sus manos y humillándose y adoraron a Jehová inclinados a tierra pero que tremendo es cuando usamos nuestras manos para el mal se recuerda usted a Caín Caín usó sus manos para matar a su hermano a su propio hermanito de sangre lo mató porque le tenía envidia y usted puede decir hermano pero yo nunca haría eso pero la palabra de Dios en la carta de Juan en las primeras cartas de Juan dice que si usted y yo odiamos a nuestro hermano es como que hiciéramos lo mismo que Caín hizo cuando no nos amamos cuando nos odiamos no podemos perdonar estamos en el mismo grupo de los homicidas que tremendo acercados a Dios cuando nos acercamos a Dios requiere que abandonemos el pecado las cosas que nos distraen para servirle como podemos participar en la limpieza diaria entonces para servir a Dios en su obra eficazmente pues consagrándonos mis hermanos consagrándonos esto es muy importante limpios por la misericordia y la gracia de Dios pero estos sacerdotes también se lavaban los pies vea que maravilloso porque acá cuando habla la palabra de Dios que nos tenemos que lavar los pies no está hablando literalmente mis hermanos el baño diario pues eso es saludable mejora nuestra circulación y le ayudamos a nuestras células a regenerarse y esas células que están muertas pues se caen mire que bueno es esto pero la palabra del Señor cuando habla de pies está hablando de que tenemos que examinar nuestro caminar nuestro caminar en las cosas de Dios nuestro caminar en este mundo lleno de tanta maldad de tanto pecado como ha sido como ha sido y como es nuestro caminar delante de los ojos de Dios es agradable o es desagradable la palabra del Señor dice que los pies más hermosos son aquellos que anuncian la paz que anuncian el perdón que anuncian las buenas nuevas de salvación aunque usted tenga los dedos torcidos o tenga los pies de la candón pero si usted y yo mire nos encaminamos a dar el mensaje de salvación la palabra del Señor dice que nuestros pies son hermosos son hermosos para Dios esos pies que anunciamos el evangelio limpios por la misericordia y gracia de Dios tito capítulo 3 versículo 3 al 7 antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás pero Dios nuestro salvador nos mostró que él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno eso dice la verdad central perdón eso dice el texto sino porque nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó y nos purificó de todos nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo entonces mis hermanos ya quisiera terminar solamente quisiera decirles que el Espíritu Santo ha inquietado mi corazón con un texto acá de la palabra de Dios hablando acerca de las manos y hablando acerca de los pies del lavamiento de las manos y del lavamiento de los pies Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6 Jesús volvió a entrar en la sinagoga había y había ahí un hombre que tenía una mano seca una mano tuida una mano inútil los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso vea con nuestras manos también trabajamos y la palabra del Señor dice que el que no trabaja bueno es que no coma y el que no provee dice sustento para los suyos han negado la fe y es peor que un incrédulo que un impillo pero acá el Espíritu Santo me daba una palabra para alguien que está escuchando esta este video este audio y que no es una casualidad porque con Dios no hay casualidades mis hermanos el Espíritu Santo dice que tú has trabajado arduamente pero ahora tu mano está seca dice el Espíritu Santo porque has visto la actitud de la gente de las personas no te han agradecido es más en vez de agradecerte te han criticado te han señalado como pasaba acá con Jesús y estos fariseos estos fariseos no estaban contentos porque Jesús estaba sanando a los enfermos ellos andaban viendo a Jesús pero no para ser mejores sino para ver donde lo acusaban y acá lo estaban viendo de que el día sábado él estaba trabajando y que en ese día no se tenía que trabajar vea como muchas veces nos interesa mis hermanos las tradiciones las costumbres únicamente y hemos dejado de agradar y de obedecer a Dios y su palabra pero acá dice el Espíritu Santo tú has trabajado en mi obra orduamente pero ahora ya no estás trabajando tu mano está seca dice el Espíritu Santo porque te has dado cuenta de que las personas no están contentos o contentas con tu trabajo sino que te están criticando no te han agradecido pero yo dice el Señor soy el que te he llamado para trabajar en mi obra porque está triste tu corazón porque has dejado de servir dice el Espíritu Santo extiende tu mano dice el Señor y tu mano va a ser ahora restaurada ahora en el nombre de Jesús y dice la palabra de Dios que Jesús miró con tristeza y enojo a aquellas personas tercas y que no tenían amor por el prójimo y se puso muy triste entonces le dijo aquel hombre extiende tu mano extiende tu mano mujer tú que has dejado de trabajar en mi obra dice el Señor tú que has dejado de servir porque has puesto tu mirada en la gente y la has quitado de mí y soy yo dice el Señor el que pago y pago muy bien si tú sirves en mi obra con amor con voluntad con excelencia vas a recibir de mí la recompensa dice el Señor y el hombre extendió la mano y la mano le quedó sana la mano le quedó sana extiende tu mano mi hermano mi hermana en el nombre de Jesús declaro esa sanidad en tu corazón en tu alma en tu mente y recibes ahora un espíritu de perdón y ahora en el nombre de Jesús esa visión de trabajar en la obra de Dios vuelve a tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora ese espíritu ese deseo de servir y trabajar en la obra de Dios administrado en tu vida en tu corazón a mí me da tristeza ver mis hermanos cuando el fin de año en la iglesia se reparten papeles para poder preguntarle a los líderes a los hermanos si quieren trabajar el otro año imagínese usted hasta donde estamos tenemos que estarles preguntando a los líderes ahí a los hermanos si quieren seguir trabajando con con el liderazgo y algunos mire que ni siquiera entregan el papel y otros lo entregan en blanco y otros dicen sí pero no quiero de cabeza quiero de cola cuando la palabra del Señor dice que Dios no nos ha puesto a nosotros de cola sino de cabeza no nos ha puesto abajo sino arriba vea hermano la bendición la voluntad de Dios es agradable buena y perfecta para nosotros no te canses dice el Señor de servir en mi obra que ya falta muy poco yo soy el que te he llamado y yo soy el que te sustento con la diestra de mi justicia en el nombre de Jesús el plan de Dios para nuestra redención está prefigurado en toda la estructura y los rituales del tabernáculo él estaba preparando a su pueblo para que fueran los antepasados del Mesías y una luz para las naciones que los rodeaban la salvación por gracia y la plenitud del Espíritu están disponibles para nosotros y él nos llama a ser una luz para los demás invitemos entonces a alguien que nos acompañe a adorar al Señor en la iglesia en el templo elijamos algo que podamos sacrificar para satisfacer la necesidad de alguna persona que esté en una condición inferior a nosotros siempre decimos nosotros que hay alguien que necesita lo que nosotros tenemos y escuche esta esta revelación si usted y yo entregamos lo que esa persona necesita y nosotros lo tenemos hay otra persona que está arriba de nosotros que tiene lo que nosotros necesitamos entonces nos va a ser entregado cuando nosotros soltemos aquello que aquella persona necesita nosotros vamos a recibir lo que nosotros necesitamos y para terminar mis hermanos hay que examinar nuestra vida en busca de alguna contaminación del mundo que necesitamos que sea limpiada por el señor por su espíritu santo por su palabra en el nombre de jesús gracias por su atención si es la voluntad de dios dios primero vamos a estar estudiando la lección número 24 la próxima semana con el tema el lugar santo verdades del tabernáculo unidad número 5 que corresponde al 12 de febrero del 2023 dios los bendiga mis hermanos gracias por su amable sintonía bendiciones este programa ha llegado a usted gracias al patrocinio de consultorio del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nos especializamos en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema gastrointestinal tales como gastritis colitis estreñimiento diarrea púlseras helicobacter pylori dolor en la boca del estómago esteatosis hepática cálculos biliares y renales falta de apetito disbiosis intestinal etc estamos ubicados a cuatro cuadras de la ruta principal barrio La Paz San Benito Petén Guatemala consultas de lunes a viernes de ocho a once y media de la mañana citas al whatsapp más 502 51 17 83 34 recuerde lo que dicen las sagradas escrituras amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma tercera carta del apóstol San Juan versículo 2 si usted cree esta palabra le damos la bienvenida al grupo de los que vivimos con la sabiduría del cielo para vivir más sanos más bendecidos y prosperados material de así como también espiritualmente gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios y recuerde Dios desea que vivamos sanos y prosperados ¿lo puedes creer?